Y saludos para todo Tamaulipas A esa mujer cuánto la quiero Que su cariño es mi obsesión Esa mujer llegó a mi vida Como una estrella que me atumbró Su boca, su boca Marcó mi destino Sus besos, sus besos Los llevo en mi alma Sus manos, sus manos Calmaron mi stancia Su imagen tan bella La llevo en mi mente Música Su boca, su boca Marcó mi destino Sus besos, sus besos Los llevo en el alma Sus manos, sus manos Calmaron mi stancia Su imagen tan bella La llevo en mi mente Música Su imagen tan bella La llevo en mi mente Música Su imagen tan bella La llevo en mi mente Música Su imagen tan bella La llevo en mi mente Música